Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby, yo no voy Lo atesto por tener Lo que fui mío Que al vuelo me sirvió Que hoy no considero Mi enemigo Lamentando Perdí de la batalla Por tu amor Crezca de calentino En la noche Maldonando Que en el sexo En la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría su perón Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Para creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fui laro Con el premio Y yo el cenedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Y regresaba Conquistar Convirtiéndote Que mi enemiga Que mi robo Es el tesoro De duende Y ahora Conquistó el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Y en cambio Siento rencor Ay, baby Yo no doy Lo atesto Por tener Lo que fue mío Que algún padecidió Que hoy Lo consigue En el mío Lamentando Y que el fin De la batalla Por tu amor Recalcale Que no Era buena noche No levanto Que mi exenso Y que no era Compasión De falta Madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Va a creer Que yo era El único Que tú amarías Que subió Fue el aro Con el premio Que yo era El perdedor Esas banales Jugamos Aventura Verás W Fue el aro K